Por eso. Bueno, te queremos preguntar y consultar por este tema particularmente de la vacuna. ¿Cómo es tu historia? ¿Por qué? Sí. Bueno, ¿por qué voluntaria? Porque hace mucho, cuando empezó toda esta historia, habrá sido en junio, estábamos entrevistando a la mañana al doctor Pollack, que es el presidente de la Federación Infant, y nos estaba contando que se iba a hacer el testeo en la Argentina y que iban a necesitar muchos voluntarios. Y a mí me pareció que tenía que ofrecerme, lo decidí en el momento, no es que lo tenía pensado, ni mucho menos, pero me pareció que si yo lo decía al aire, que iba a ser voluntaria, eso iba a alentar a mucha gente que por ahí tenía miedo, no se animaba, y que se iban a ofrecer muchos voluntarios. Y aparte, yo quería hacer algo por esto, ¿no? Yo creo que cada uno, los médicos se están dando todo, hasta la vida en muchos casos, y las enfermeras y todo el personal de salud, y que nosotros, además de comunicar, tenemos que ayudar, y yo quería ayudar de todas las maneras posibles. Yo siempre digo, y no es una postura, pero siempre digo que nuestro paso por este mundo tiene que dejarlo un poquitito más, un poco mejor de lo que lo encontramos. Sí. Y eso, para hacer eso, hay que hacer, hay que aportar un reino de arena. Hay que poner el cuerpo, obvio. Entonces, dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Voy a prestarme, quiero volver a abrazar a mis amigos, quiero que no muera más gente, quiero que nos devuelvan nuestra vida.